Y vamos a empezar con esto que la verdad es pues muy sorprendente y es que un adulto mayor terminó en la sala de urgencias del hospital del Issste cuando fue atropellado por un camión urbano en Culiacán, Sinaloa. Don Seferino, así se llama, vean cómo le fue. Ahí el momento en que lo arrollan y bueno pues esto era cuando trataba de cruzar la calle. Resultó con golpes en distintas partes del cuerpo, aunque el conductor lo auxilió, después fue detenido para iniciar la averiguación previa correspondiente y deslindar así las responsabilidades porque no lo vio y ese es el tema de ir distraído cuando se maneja peligrosísimo lo que pasó. Ojalá que esté mejor. Tres mujeres integrantes del colectivo feminista ECATL fueron golpeadas por más de 30 hombres dentro de las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México ubicado en Ecatepec. Policías irrumpieron en esta agencia del Ministerio Público, las despojaron de sus celulares, las patearon y arrastraron mientras que policías de investigación y servidores públicos solo las veían. Las afectadas presentarán una denuncia de hechos para que no quede impune esto y por supuesto los responsables sean identificados. Y aunque esto ocurrió hace ya varios días, apenas se dan a conocer estos videos y bueno, los difundimos porque es una denuncia que vale la pena hacer llegar al público. La ciudad de Chetumal, Quintana Roo, se encuentra invadida por una plaga de insectos conocidos como moscos bobos. Este fenómeno empezó al inicio del mes pasado, en enero, y aunque solamente se encontraba en zonas cercanas al Boulevard Bahía, ha llegado a ahuyentar habitantes y turistas. Los establecimientos ubicados en el Boulevard y parte del corredor turístico de Calderitas son los más afectados por esta situación. Sus enjambres han invadido ya paredes, autos y ventanas. Es un tema que está afectando al turismo debido a que muchas personas no están acostumbradas a esto, se sienten atemorizadas y bueno, pues la imagen habla por sí sola, sí son muchos. Momento de hacer una pausa, recuerde que si se encuentra en los Estados Unidos nos puede ver a través de nuestra visión. Volvemos con más información.